Escabiosa Nautia arbensis Tradicionalmente se ha utilizado como tratamiento para la sarna o escabiosis. Dioscólides dejó escrito Es, todavía, el zumo de la escabiosa muy saludable remedio contra todas las pasiones del pecho, contra las opilaciones del hígado y bazo, y finalmente, contra toda suerte de sarna y de lepra, si se bebe con miel o azúcar una onzadel cada mañana en ayunas. Nautia